Muy buenas señoras y señores, otra vez la playa, qué pesadito soy. Es que siempre tengo una excusa, pero hoy es la marea baja. Hoy en la marea baja, el otro día también grabamos dentro de un corral, que no es este, está más para allá. Además, hacia San Lucas, estamos en Montijo, que ya he grabado otras veces. Allí está Chipiona, como podéis ver, con su faro y demás. Allí está, ahí está el farito. La playa de Montijo, mirad qué escalerita más curiosa pusieron aquí. Calerito miradcito, ahora mismo te ha quitado los escalones. Yo no me acuerdo si esto tenía escalera y ahora aquí lancé rapa, que sea como una especie de mirador. Bueno, a lo que voy. Que la marea baja, la verdad que no sé si está subiendo o bajando. Y digo, tengo que mostrar esto. Mira, estos son los restos del corral que expliqué una vez que se había roto. Y ahí está el hueco. Como pasaba en el otro que grabe, que también tenía un roto al final. Pues este es el roto del corral. A ver si dice mi dedo. El corral. Y esto es la rotura. Esto que está aquí, esto que está aquí, eso es esto. Es lo que veis ahí. Esas piedras son de allí. Señalaré. Ahí. No, ahí está. Aquí. Y el mar se la ha traído para acá. Ya sabéis. Allí. Se la ha traído aquí. Esto es para que me vea y no me esté entendiendo. Como mis amigos los árabes, ingleses, franceses, daneses y todo lo que termina en ese. Pues es para que lo comprendan. Las piedras esas de ahí se han terminado aquí. La verdad que para el plan bañista en verano y eso se lo ha cargado. Porque claro, cuando sube la marea, que es cuando no te puede bañar, nada más que quedan esas franjas de arena. Y por lo visto no sé. No sé si son los ecologistas, los que no quieren que devuelvan esas piedras allí. Y no sé. La cosa que... Porque otro diría, bueno, pues coge y arregla el corral y lo pone otro donde estaba. Pero... Hay veces que dice, no, ¿por qué ha hecho esto? Y cuando tú lo vas a tapar te dice, no, déjalo así. Y... Y así es. No sé si me entendéis. Mirad. Lo que tenemos aquí. ¿Qué pasa aquí? Con el gato atigrado. Eres un menino, 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 menino. Y bueno, voy a enseñar mis zapatos, que es que me he puesto el pantalón vaquero. Y he cogido los escarpines de atrás. Que no venía yo preparado. Mira. Tito, tarito. Yo que soy tonto. Ni, no, 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 ni, 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 ni. La barrigota. Buru, 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 buru. No puedo irte ahí. Uy, qué tal haces tú, hija. No te haces tú. Mira, quieres más, ¿no? Quieres más, tú, ¿no? Bueno, todavía... Ya, lo siento. Adiós. Bueno. Pues de hecho, mira que yo me he puesto los escarpines para bajar, pero claro, me he bajado del coche corriendo. Me he puesto los escarpines. Me he fijado que no hay escaleras. La historia de mi vida. ¿Vale? Yo tengo las rodillas como para lío. Esto hace 20 años no me lo hubiera pensado yo. Pero con 52 tacos ya encima, pues las rodillas que yo las tengo para ir al médico, pues... Mi problema no es que me caiga. El problema es que no pueda yo grabar. Vamos a decir, pues ir bajando por las piedras. A ver cómo aguanto el móvil. Lo suyo es cogerlo con la otra mano. A ver, espero no darle al esto. Vamos a ver. Estoy bajando por aquí. Mi mujer está en el coche, menos más que no me ve. Uf, aquí veo esa movida. El escarpine es lo bueno que tiene que se agarrar muy bien. Aquí es donde hay que tener cuidado. Con estas piedras húmedas que pueden resbalar. A ver cómo se adapta esto. ¿Qué va? El escarpine es una porquería. La goma está ya, pasa ahí. Mira, a ver, tan fácil como pone el pie aquí. Y ahí, y aquí, y ahí. Uy, mi hermano. Que de verdad que no estoy ni para acertar. Tengo la rodilla fastidia. Las dos. Bueno, voy a poner la mano. Aquí. Y el pie allí, y allí, y me tiré. Bueno, ya estamos. Misión cumplida. Mira esto, mira. ¡Eh! ¿Qué, hijo? ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Mira. ¿Ven a despedirme? ¡Ay! ¡Corre para arriba! Y la barriguita, tiroridori, titetarito, titetarito, titetarito. ¿Y yo? Jeje. Animalito. Es chiquitito. Está tú lindo por ahí. A ver, te cojo un pescaíto. Esto lo doy. ¿Eh? ¿Quieres pescaíto? ¡Au! ¡Ja! Un animalito. Ahora vendrá un tonto y le pegará a olar algo. Animalito. ¿Qué, hija? Me voy ya, guillo. Que no vea. Jeje. Ahí te quedaste. Y le voy a... ¡In! El gato felino. El lamo... ¡Niaaau! ¡Ja! Un animalito. Vamos a dejarlo. Porque capaz de llevarme todos los vídeos ahí con el gato. Mira, lo que voy a enseñar... Que por eso he bajado. Aparte de... Yo soy muy curioso y muy... En el fondo tengo... El toque de mariscador. Por ser parte de... De sipionero. Lo llevo en la sangre. Llevo en la sangre la mitad de sipiona. Y la mitad de Zanluca. Pues la mitad mía de sipiona. Es mariscadora. Mariscadora significa coger mariscos. O por lo menos los cangrejillos. De pelo que le llaman el sipion. Mira, los camarones de toda la vida. Aquí están los camaroncitos. ¡Eh! No hace tarde. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Son mini, mini. Por esa pena se ven. Aquí unos pocos. No haceis apreciar. Mira este. Y yo... Esto ya es grande. Yo creo que esto no lo he visto yo en mi vida. Un gato en la playa al lado del agua. En los muelles. En toda esta historia así están. Por las piedras. Pero mira. Mira el gato. Esto es grande. Y yo. Esto no lo corre a un gato. Venga para allá. Que te vamos a las patitas. Mira lo que voy a hacer. A ver si le puedo coger el camarón. A ver. A ver. A ver. A ver, espérate. A ver. A ver, espérate. Te lo voy a hacer ya lo bestia. A ver. Si dejo alguno en seco ahí. No se ha quedado ninguno en seco. Espérate. Vamos a ir hermando. Vamos a ir hermando para. Para arriba. A ver. A ver. Me mojo los pies y me mojo todo. Verás. La que le haría yo aquí. Con los camarones. Vamos ahí. Mira, mira. Uno por poco se quedan secos, señores. Con dos manos se hace del tirón. A ver. Espérate. Vamos. Vamos todavía. Y yo ni uno. No me lo creo. Ahí está. Ya ha cogido uno. Aquí está, señores. Mira. Se me escapó. Se han roto los bígotes. A ver. A ver. No. ¿Dónde está el camarón, hombre? Que me voy a buscar otra laguna. A ver. A ver si aquí los hay, hombre. Vamos ahí. Están aquí. Mira. ¿Los veis? Mira, mira, mira. Aquí hay uno borde. In. Cogido. Ahora falta y lo vea el gato. Toma. 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 Mira, ahora no me hace caso. Toma. Toma. Mira. Y yo. Toma. Mira. Mira. Aquí. Mira. Este gato está alto de todo. ¿Qué quiere? Y yo. Toma. Mira. Toma. Mira. ¿Y qué gato? A ver. Mira. Mira ahora. In. Mira. ¿Qué quieres tú? Que se te acaba allá. Toma. El camarón al agua. Señores. Que no diga a nadie que me he cargado el camarón. Aquí se va a ver. El camarón. ¿No lo quieres? Pues va a volar. Ahí está. ¿Lo veis, no? Ahí está el camarón. ¿Lo veis, no? Ahí va. La mano moja, ahora me va a tener que cercar el pantalón para no manchar móvil. Bueno. Yo que me voy. Me voy del tema. Mira. Lo que voy a enseñar. Hay un montón de mini camarones. Mira, aquí hay unos pocos. A ver. Espera. Tengo toda la mano. No quiero tocar móvil con el aguasalá, que el aguasalá se coma hasta qué. A ver. Este sigue aquí. Mira. ¿Dónde está esto? Observando. Mira los camarones que tenemos aquí. Mira, señores. Los puntitos esos marrones claros son los camaroncitos. No hay que desapreciar. A ver. Ahí los camaroncillos. Mira, estira. Mira. ¿Dónde está? Mira. A ver si no quiere camarones. Qué barbaridad el gato. Me va a dar la mañana. Bueno, a lo que voy. Mira las piedras estas. La forma que han ido cogiendo con la erosión de las mareas, señores. Con sus opciones, ¿eh? Pegados. Ya lo dije el otro día, que son unos crustáceos. ¿Eh? Como una especie de... De armeja, no. Una especie de... Lo diré. Voy a llamar a dónde están las perlas. A ver si me acuerdo. He visto otra cosa. Mientras sigo pensando en lo que estoy diciendo, ¿eh? No te creas tú. Mira. Qué concha de... De una cañadilla. ¿Eh? Un caracomarino, como queráis decirlo. A una caracola de mar, lo que queráis. Un saboreito muerto. No hay nada adentro. Que... Las ostras. Las ostras eran. ¿Eh? Las ostras que tienen las perlas. Pues esto es igual. Una especie de ostras. ¿Eh? El bicho... Esta está viva. Aquí está dentro el bicho. Y aquí. ¿Ves? Esto es una cara. Y esta es la otra cara. ¿Ves? Y la otra. ¿Eh? Esto está aquí pegado. Y estas son... Si lo se fijáis... Todo esto está cubierto... ¿Eh? Por mis circunstancias. Yo no sé esto cómo se llaman. Tienen como una boquita. ¿Eh? Y veis que estoy tirando yo las zombros. Con el móvil. Lo veis, ¿no? Y todo lo que esto... Lo que hace es... Apretar todavía más el corral. Y señores... Esto es una lapa. Otra especie de ostras. Pero solo de una capa. Esto está pegado aquí. Mira, ahora mismo... No sé si se aprecia. Para que haya sentido que yo la estoy tocando. Pero esto... Está pegado aquí. Con esto he pescado yo. Mira, lo que os digo. Este está muerto, ¿vale? ¿Lo veis? El ostrión este. La especie de ostras está muerta. Aquí no hay nada. Mira, a ver. Lo voy a quitar porque no pasa nada. ¿Ves? Está vacío. Aquí no está el bicho. Está muerto. Pero todavía está aguantado por aquí por la verdina y demás. Y esto es una lapa. Otra especie de crustáceo que está pegado adherido a la piedra. Ya he notado que yo lo estoy moviendo. Y ya se ha pegado aún más. No lo voy a quitar. O sea, no me lío ahí y lo quito. Pero no lo voy a despegar ni malito. Mira. A ver. Este es otro. Más chico. A ver si no está el movimiento. No sé si está muy pegado. A ver si no está el movimiento. No. Este no se ha movido. Ok. Ellos están flojitos. Hasta el momento que notan un peligro. Se adhieren más a la piedra, ¿no? La verdad es que en cualquier lado de esta te distrae. ¿Veis? Otra lapa chiquitita aquí. Pegado al ostrión. ¿Lo veis? Aquí la lapa. Ya digo. Esto tiene dentro un bichito. Vamos. Si lo cocináis, lo guisáis, cocéis y tal. Está bueno. Es como si fuese un burgado o una especie de... No. Lo que es. Custáceo marino. Que... A lo que voy. Fíjate las piedras. Las formas que tiene. Es gracioso, ¿eh? Mira. Y este sigue aquí. ¿Qué quiere, hijo? Este sigue... Gurú, gurú. Como yo digo. Vamos a investigar por aquí. Hombre, yo no espero encontrarme un choco aquí. Que se hayan quedado en una lagunilla de esta. Aparte porque por aquí ha pasado ya gente por la mañana. Una huerta igual que yo. Paseando, lo que sea. Al final me voy a mojar hasta los pies. Y lo malo no es eso. Después me voy a poner los otros zapatos que tengo en el coche. Y mira, mira. Este mirando es para ver por dónde cruza. Animalito. Qué bien. ¡Eh, hija! Espero que me deje antes de irme a montarme en el coche. Voy a montarme en el coche. Y si se queda el gato mirándome. Me va a dar... Un atacar corazón. Animalito. Ya si fuera por mí ya está así. Tenía la casa llena de bichos. Camarones allí en la cueva. Mira, qué bonito de esto ya. No se si se aprecen ahí. Están los tíos ahí. Hay gente embañado y todo. Porque la verdad es que hay una nubecilla aquí. Pero cuando se quita la nube se nota el calorcito. ¿No está el gato? Ahí está. Ya me tiene preocupado. Bueno, ahí está el gato. ¿Vale? Tengo por aquí. Sí, porque no me voy a llevar susto. Ahí veo movimiento de arena. Pero son los camarones. En cada cuevecita de esta hay camarones, señores. No sé si se aprecia. Me voy a acercar un poquito más. Ahí tengo cuatro cotillas ahí mirando de camarones. Mira. Ahí está en medio uno. Y chiquititos allí para que hacemos transparentones. Se camuflan con la arena. Pero están los tíos ahí. Este gato está llorando detrás mía. Señores. Mira, mira, mira cómo entra la arena. Ya sé que está subiendo la marea. Mira, mira. Mira cómo entra el agua. Mira, mira. Mira, mira aquí lo que está formando. Está subiendo la marea. Ya no hay tu tía. Averiguador tema. Mira, esto es lo que hay que evitar, mira. Esto es lo que trae el lío. Restos de redes que tiran armados, se rompen y se quedan a la deriva. Y eso es que no lo intento porque eso está ya agarrado. Mientras que está agarrado, entre comillas, no hay problema. Mira, hasta restos de alambre. Y es lo que hay aquí formado. Trozos de tanza. ¿Ves? De las redes, de todo. Aquí de todo. Y el gato en medio, Guillo. Y el gato dónde está. Y lo que quiero hacer no me sale. Y yo digo que voy a traer el gato aquí abajo al agua. Vamos, no se deja. Sale el gato corriendo. Me araña la cara. El gato nos cotilla. Mira. Aquí lo que hay es... Mira qué cosa más bonita. Esto lo tenía yo dado en mi casa. Esto es restos de un coral. Que parecen arbolitos. A mi hermana Cocina Commercher. Seguimos con la publicidad. Cocina Commercher. Canal de Cocina. Guruguru. En YouTube. ¿Se acordará de esto? ¿Eh? Mira. Parece un arbolito. Esto es marino, señores. Cien por cien. Esto nace y crece. Y se reproduce y muere. Abajo del agua. ¿Ves? Lo que pasa que ya las mareas y demás. Pues se lo ha roto. Lo ha matado. Lo ha muerto. Y se le han traído las corrientes para acá. ¿Ves? Mira. Parece un arbolito. Hasta hace poco tenía en mi casa. En la entradita. Tenía yo una de las plantas de este especie de bonsai que yo tenía. Tenía yo una de decoración metida entre las plantas sin de pie. A ver si fuese un arbolito. Porque por aquí por la roca se suelen encontrar mucho. Mira. Aquí hay resto de otros. Está el gato en medio. Como siempre. Mira. El gato está aquí. Mira. ¿Lo ves? Mira lo que está en las redes. Ya está hecho. Mira. ¿Lo veis? Mira. Mira el gato. Mira. Mira el gato que no... ¿Cómo se llama eso? Y yo... Mira. ¿Cómo se llama? Mira el gato. Y yo... Vamos. ¿Cómo es? ¿El que roba cámara eso? Eso tiene un nombre. Pero ya me acuerdo. Que yo siempre estoy igual. Me voy a poner el canal. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo.com. Le voy a llamar al canal. ¡Qué barbaridad! De todo lo que sé no sé nada. Maestro liendre, ¿no? De nada sabe y de todo entiende. Pues igual. Mira. ¿Ves? ¿Cómo es resto de otro coral? Aquí. Trozo de la red. Ya. Sí. Sí. Protagonista. Que eres el protagonista de la película. Quieres salir en todas las... En todas las imágenes. Estoy intentando mantener el equilibrio. Ahí. No hay nada. No puede darnos la sorpresa, ¿no, señores? Lagunita. Guruguru. Camarones. Camarones chiquititos y un montón. Señores. Mira los que hay aquí. Deja que me acerque. Y ahora los veis. Están todos mirando. No te quedas... ¿Has visto? ¿Se han asustado? Sí. Sí. Miau. ¿Cómo le llamo al vídeo? El gato y yo. Se llama la película. Como Platero. Platero y yo. Pues el gato y yo. Miau. Bueno, a ver. ¿Qué me hay por aquí? Mi mujer está en el coche. Me va a pitar y todo. A decir, ya está el loco este. Que me ha dicho cinco minutos. Y yo no llevo reloj. Llevo la pulsera. Guruguru. Miau. Sí. Todavía estoy pensando en la palabra. Que no me acuerdo. Cuando uno quiere salir en las imágenes. No sea más... Ah, egocéntrico. Egocéntrico. Mira, mira. Ahora se pone a mirar para allá. Algo ha dicho. Mira. Posición ataque. El gato en posición ataque. Señores. Que ni ataca ni... Venga, busca un choco. Para que se lo enseñe yo las imágenes. Guruguru. Se lo enseñe yo las imágenes bonitas a esta gente. Podría haber quedado un choco, un pulpito. ¿Eh? En una cuevecita de esta. Pero no... No veo yo ni nada más. Sí. Miau. Sí. Ni un perro, hombre. Ni un perro te sigue así. Mentira. El perro... Como un perro ni nada. Se quiere aunque le pegue. Mira lo que me acabo de encontrar, señores. Esto me lo voy a llevar. Porque aparte es un peligro aquí. Mira. Me lo voy a llevar. Mira. Esto es una muestra. ¿Eh? Una plumita de esta que le llaman. Está un poquito oxidada. Se ve que es nueva. ¿Eh? Esto se utiliza para coger las bailas. Lo tiran. ¿Eh? Con una pelotita de esta. Una bollita de esta que se llena la mitad de agua y tal. Y van... O bien desde el barco. Van haciendo así. Subiendo y bajando. Y van las bailas o las... Lo que acuden cuando suben y bajan son las caballas. Las caballas o las sardinas. El caballito o las sardinas. Acuden a esto. ¿Ve los brillos que tiene esto? ¿Eh? Y las perlitas. Las perlitas de tope. Entonces ella le dice perlita. Yo no estoy muy puesto. El número uno para estas cosas es mi hermano Gonzalo. Mi hermano... Un asia para esto. Para los nombres. Para los nombres de la pesca. Se ríe cuando empieza a decirme los nombres científicos. Y yo que soy un descastado. Bueno, no tengo otra palabra. Pues me río de mi ignorancia. En vez de aprender. Bueno. Mira. Qué bonita imagen. Ahí sigue el tío. ¿Y yo qué? Tú es el que el protagonista eres tú. Choco no. Pero gato. Y la gente de Elba. Elba que graba otras veces. Que tiene una lancha arriba. Ahí tomando el cafelito. Viendo al señor que está aquí abajo. Vamos. Está precioso. Qué imagen. Menos mal que tenía las estas en el coche. Lo diré. No lo llamaba. No me acuerdo. Tiene un agujero en la punta. De todo. Los escarpines. Pero vamos. Tengo que estar precioso. Dirás. Mira ese ahí abajo con el gato. Que la peculiaridad que tiene este bar. Aparte de muchas. De ellas. Que tiene una lanchita ahí arriba. Que ya enseñé el otro día. Si buscáis el vídeo anterior. Hablando de la playa de Montijo y tal. Ya veréis que tiene montado un maniquí todo como si fuera el patrón. El capitán del navío. Las cosas graciosas de aquí de la zona. La Sipionero tiene un arte para esas cosas horrorosas. Para el carnaval, los disfraces y buscarle siempre el punto de gracia a todos. Es más. Hay un bar en la lagunilla. O bar en la lagunilla mejor dicho. Y aparte que está en la lagunilla que le llaman la entrada de Sipionero. Que dice. Hay un teléfono recortado en panes y pintado en negro. En la forma de un teléfono antiguo. Y ponen blanco en medio. Aquí no hay wifi. Hablen entre ustedes. Como diciendo. Dejarte de teléfono y hablan entre ustedes. Aquí no hay wifi. Hablen entre ustedes. Ponen el teléfono pinta. Más gracioso. Los puntos de los Sipioneros. Mira. Los camarones. Que me venía para acá. Aquí nos pongo. Los cuales están yendo cuando me están viendo. La hija presa. Y el gato. Está miau. Mira. Estamos hasta las patas. ¿Qué? Con toda la gente que hay en el bar. Ve para arriba. Sí. Van a terminar grabándome a mí. El tío con las botas rojas y el gato. Andando por la playa. Mi mujer está allí. Mírala. Señala ahí. Eh. Montan el coche. Que no es mentira. Estará viendo la imagen. ¿La llevo para casa? No. Le va a ir con el coche. Se me va de aquí. Como le digo. Me lo llevo para casa. Mira. Mira esto. Es barbaridad. De verdad que no digo nada de broma. Que me da pena. A ver. Abajo de esta cueva no hay nada. Bueno. Bueno. Sintiéndolo mucho. Esto es una imagen. Señores. Fíjate. ¿Cómo se tiene que estar ahí? Sentadito. Eh. Que no lo digo porque yo estoy aquí abajo. Eh. Y alguno dirá. ¿Y tú ahí abajo cómo estás? Está mal. Pero me refiero a la gente que no puede. ¿No? Que están por ahí. Eh. Por mil millones de situaciones y circunstancias y demás. Igual que hay 20 millones de sitios maravillosos, ¿no? Que os voy a contar. Eh. El barco del arroz lo que he mostrado otra vez. El barco es famoso que quedó en calla y se partió ya por la mitad con el tiempo. Está al fondo del corral. No sé si lo apreciáis. Allí al fondo que son dos piezas. Está el corral y una parte de agua que se ve. Y al fondo está el barco. Eh. Que parece que está paralelo a el corral pero está unos pocos de kilómetro para adentro. De aquí a allí puede haber por lo menos 6 o 7 kilómetros. Si no hay 8. ¿Eh? El famoso barco del arroz que se quedó en calla hoy. Entrando que iba a entrar a pasar lucas y ahí se quedó. Bueno, lo pudieron sacar en calla y ahí terminó partiéndose. Y el arroz, no sé. Si lo bajaron el arroz o se quedó ahí. Y germinó. Bueno. Esto sí que es una foto. Mira, hay dos cañitas ahí. Aquí no se coge nada, eh. Yo he venido ahí a pescar. He tirado ahí delante. ¿Qué va? Está la ucaz aquí. Aquí no entra el pescado. Ponen algunos de esos trasmayos ahí. Y claro, no dejan entrar el pescado. Se queda en las redes. Bueno, pero os voy a dejar con esta imagen. Que vale más que mil palabras. Mía. ¿Y el gato dónde está? ¿Se ha ido? Mira, se ha ido mejor ni malito. El gato ha saltado. No lo veo. Si aparece, haré un show. Bueno. Un besito y espero no haberos molestado mucho con mis imágenes. Un besito y os dejo con esta foto. Un besito a todos. Thank you so much. Shukran. Shukran. Thank you so much. Gracias. See ya. Hay algún salú.